Esto es Mega Mix De la mano de Coco D.J. Música El tren arrebatamos Y en la calle los bardeamos Y con el trapo de su cuadro me quedé Música A su madre la puteamos De su hermana nos acordamos Y con su trapo una fogata vamos a hacer Música 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 Porque tenemos aguantes y pintan los guantes mejor que corras No reclames tu bandera porque esa se queda la vamos a quemar Música Nosotros los pibes estamos todos los días en la placita Música Música Nos damos vuelta Música 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 Somos cinco amigos chorros de profesión Música Nos robamos a los pobres porque no somos ratones Buscamos la pija y entramos a un banco Pelamos los pierros y todos abajo Música Música La alarma se acciona y no podemos zafar Si llega el comando nos van a bajar Queremos a un juez, queremos a la prensa Si eso no aparece somos todos boletas Música Música Estamos todos jugados, nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo, la chuta no nos va a llevar La chuta no nos va a llevar, la chuta no nos va a llevar Música 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 Ahora nosotros tomamos el control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar esta prisión Ahora nosotros tomamos el control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar esta prisión Quiero que todos se motinen Levanten bien las manos Que se pongan a gritar Los guardias y refugiados Esta prisión Esta prisión A mí no me importa morir 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 Díjeme salir Señor castelero Díjeme salir Otro Y dice Chica pura Chica pura Chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura Chica pura A vos te cabe mi picadura Sabe que soy el ganador Sabe que soy el ganador No te me quieras retobar Porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy A mi me llaman el ganador Sabe que soy el ganador Sabe que soy el ganador No te me quieras retobar Porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy A mi me llaman el ganador Soy el ganador Yo soy el ganador No te me quieras retobar Porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy A mi me llaman el ganador A donde están los fumacheros Levanten las manos que no es un cheto Esta noche hay que pudejar A un cheto vamos a matar A donde están los fumacheros Levanten las manos que no es un cheto Esta noche hay que pudejar A un cheto vamos a matar La locura es un placer Que solo el loco conoce Eso un cheto lo desconoce Me siento morir Estoy mareado Yo quiero vivir Cumbia nena Esto es amar Y yo Si quieres Te saco a bailar Si quieres Te doy de tomar Primero Siéntate en el pelado Porque estoy enamorado Cumbia guriza Ya te saque A bailar Te doy de tomar Ahora Siéntate en el pelado Porque estoy enamorado Ya te saque A bailar Te doy de tomar Ahora Siéntate en el pelado Porque estoy enamorado Ha sido un día agitado Me estoy muriendo De sed En la esquina La vagancia Tiene algo Para beber Me dicen Que está mezcladito Vino y gaseosa Será Pero me traigo Tan duro Debes tener Algo más Ay estoy re loco Que loco Ay que va a decir La alquilada Si llevo vida De cabeza Siempre paro Con esta hinchada Ay estoy re loco Que loco Ay que va a decir La alquilada Porque la alquilada No tiene Los huevos Que tiene Esta hinchada Dale, 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 dale Fletahuachi 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 Se borró Muranito De la villa Se llevó Toda la plata Del brindado Esa que Nos habíamos Afanado La otra noche En la General Park Nos acostó A nosotros Sus amigos Nos dejó A todos Sin un centavo Ahora tiene Un piso En Belgrano Y en un Mercedes Se pasea En la ciudad Míralo a Duraznito Viviendo La buena vida Y nosotros Que pensábamos Que era Retardado Ahora está Rodeado Por las Mejores Minas Y nosotros Los vivos En Debo En Aunque Aunque no nos quieran Somos delincuentes Vamos de caño Con antecedentes Robamos Brindados Locutorios Y mercados No nos cabe una Estamos refugados Vendemos sustancias Y autonustoriamos Hacemos de primeras Salideras En los bancos Somos estafadores Piratas De la falta Todos nos conocen Por los reyes De la pano Llegamos Llegamos Los filozoros Queremos Las manos De todos Arriba Porque al primero Que se haga Lortiva Por pancha Y careta Le vamos a hablar Del baile Me vengo Ay que pedo tengo No puedo No puedo Caminar De tanto Jalar Estoy recantil No tengo vitamina Yo quiero tomar Vitamina Yo quiero tomar Vitamina Me compro una bolsa Y estoy pila Pila Me compro una bolsa Y estoy pila Pila Yo quiero tomar Vitamina Yo quiero tomar Vitamina Me compro una bolsa Y estoy pila Pila Me compro una bolsa Y estoy pila Pila Solo y triste Me refugio En mi guarida Con un vino Estoy calmando Mi dolor El recuerdo De tu voz Que me decían Larga el paso Las pastillas Y el aijón Sin embargo Yo seguí Dándole duro Sin pensar Que por trogón Te iba a perder Tú te fuiste Con tu madre Para el chaco Y en la brisa Sin tu amor Yo me quedé Llora Traidor Llora Hoy estoy Atontado Atontado Por el efecto De lejos Sin tu amor No encuentro Otra salida Y trevasión Porque hoy Daría todo Para que vuelvas Conmigo Pero no Solo me queda El recuerdo De tu amor Estoy tomando Tengo un bajón Ella se fue Y solo me dejó Estoy tomando Y la alegría Porque se fue Con mi cheto Y se marchó De mi vida No te reirás Nunca más De mí Por ser un cheto Vas a morir Tú me quitas De lo que más Quería Y volverá Conmigo Con todas Tus pastillas Las palmas De todos Los negros Arriba Se hacen Pero bien Saber Que a las fiestas Le recabe Salir con un Pile cumbiero Y cuando el cheto Duerme Le rompan el agujero Tu precheto Devuélveme a mi chica O te voy a robar El merced de la chiquita Tu precheto Devuélveme a mi chica No te voy a robar No te voy a robar El merced de la chiquita ¡Coco DJ! ¡Coco DJ! Anoche me propuse Olvidarte Y dejar de quererte Me cuesta tanto creer Que lo podré lograr Estás grabada En mi piel Y en mi respiración Se quedó tu perfume Y tu traición Me duele recordar Que tú fuiste La mitad de mi vida Que tus ojos Se unieron a mí Que por ellos veía Que tus labios Hicieron mis labios Tu sangre la mía Y me quedo sin ti Esta noche Y se me va la vida Baila, baila, baila Te recordaré Por ti Pediré Que seas feliz Te recordaré Por ti Pediré Que seas feliz Te recordaré Mi amor Siempre junto a mí Dada Siempre afumada Tus amigos Dicen que Nunca se baña Usa siempre El mismo pantalón Y una remera De los rollitón La colorada Está buena Por delante Y por detrás Pero de agua Y de jabón Ni hablar La colorada Tiene un pelo Que es sensacional Cuando los pibes La ven pasar Así le cantan Ay, qué hermosa cabellera Que tienes tú La matela con champú Ay, qué hermosa cabellera Que tienes tú La matela con champú Ay, qué hermosa cabellera Que tienes tú La matela con champú Ay, qué hermosa cabellera Que tienes tú La matela con champú Encontré la solución Al problema de la reza Me mantengo en la joda borracho Hasta las seis de la mañana Es cuando pinta el sol Nos vamos pa' la esquina Bailando con los peves Me da vino y porquería ¡Súpermercados! ¡Súpermercados! Andamos en esta vida Otra vez ¡Cayó la noche! Otra vez Nos vamos de tira Andamos en la vida Y porquería Otra vez Cayó la noche Otra vez Nos vamos a la esquina Alza la mano Alza la mano Si quieres un manchar Alza la mano ¡Vamos los pibes! ¡Más! ¡Da más gratis! ¡Guabe! ¡Guabe! Alza la mano Si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano Si quieres un manchar Alza la mano ¡Se la supa! ¡Dama gratis! Va a tocar La chica Es a menear Moviendo el culito El culito ¡Dama gratis! Va a tocar La chica Es a menear Moviendo el culito El culito ¡Vamos los pibes! Alza la mano Alza la mano Menea la cola Menea la cola Menea la cola ¡Cumbia villera! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, 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 no! ¡Me mata! ¡Hey, hey, hey! ¡Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor que tengo hoy que levanten las manos como yo El que quiere un vino en cartón! El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón Y las manos arriba haciendo palmas, palmas Y de mi, hey, 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 hey! Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Suena la cumbia y los tambores Todo el villerío está de fiesta Traigan el vino, mucha cerveza El día es nuestro y hoy se festeja Como no hay moneda ni una changuita Encima llueve me quedo en casa Pone una cumbia colombianita Que la acompaña al ruido de las chapas Si viene la negra estamos completos Cerveza, vinito, mortadela y queso Si viene la negra estamos completos Ruidito a chapas, cigarrillo y sexo Si viene la negra estamos completos Cerveza, vinito, mortadela y queso Si viene la negra estamos completos Ruidito a chapas, cigarrillo y sexo Bailas de mi infanta, que risa que me da Porque se te ve la tanga y no puedes esperar Que te lleven de la mano y te inviten a un hotel No lo haces por dinero, solo lo haces por su hacer Laura, siempre cuando bailas a ti se te ve la tanga Y de lo rápida que sos, vos te sacas tu tanga Vos te sacas la bombachita Y le das para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo Y le das para atrás Pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás Pa' delante y pa' atrás Y le das pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das pa' atrás Pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás Pa' delante y pa' atrás Otra vez ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué putas que soy! Si pintas una cunha, rebollas tus caderas Si pintas los tragos, no perdes el control Si pintas los fibres, rebollas tu cartera Y si pintas la guita, nunca dices que no Y te mueves así, con las piernas abiertas Y te mueves así, así, así con la colita para atrás Y te mueves así, así, así con las manos para arriba Y te mueves así, así, así con la colita para atrás Y te mueves así, así con las piernas abiertas Y te mueves así, así con las piernas abiertas Y te mueves así, así con las piernas abiertas Y te mueves así, así con las piernas abiertas Y te mueves así, así con las piernas abiertas Y te mueves así, 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 así con la colita para atrás Y te mueves así, 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 así con las manos para arriba Y te mueves así, así, así con las piernas abiertas ¡Coco DJ!